¿Qué desayunaste hoy, Marta? No, no es cierto. ¿Cuál es la pregunta? Unos melones. Ah, no, es que estamos hablando de eso, ¿no? Oye, a ver, es que sí, hacen muchas preguntas a las estrellas de Hollywood, pero ahorita nosotros que no somos eso, bueno, yo casi, pero no, también nos han preguntado cosas sexistas, por ejemplo. A mí una pregunta sexista desde chava y me molesta muchísimo es ¿qué estás en tus días o qué? Me arde, me molesta, se me hace sexista y chafísima. Si lo hacen, no lo hagan. Bueno, muchas así en alguna reunión o alguna cosa, cosas terribles como en una de trabajo donde me dijeron que por qué quería yo ganar más si estaba casada, por ejemplo. ¡Ah, caray! Pero bueno, eso es en entrevistas de trabajo, pero en una entrevista así con micrófono, cámara y todo, la pregunta que más me han hecho yo creo es ¿cómo le haces para ser mamá y trabajar? ¿Por qué no le hacen esa pregunta a un señor que tiene hijos? Nunca le preguntan ¿cómo le vas a hacer con tus hijos con esa nueva chamba? Y a nosotras siempre. Oye, a mí me preguntaron una vez, pero no era ni siquiera pregunta, era como a manera de chiste, así de ¿y para el maquillaje no nos alcanzó o qué? Y así de güey, cállate, cállate. O sea, te tienes que salir maquillada porque si no estás desarreglada o fodonga o qué. Y además quisiera yo describirles el rostro y el peso de esa persona, pero no lo voy a hacer porque caería en lo mismo. Oye, justo como el reportero que estábamos viendo, que le preguntó a Scarlett y a Anne Hathaway en este, y él era, ¿por qué está preguntando de cuerpos? ¿No? O sea, cada quien tiene su cuerpo, como tú bien dices. Y esos reporteros son los que más le entran durísimo a las preguntas sexistas. Sí, pero para eso los contratan, o sea, son los que hacen las preguntas incómodas, pero lo que no se vale es que nada más se la hacen a las mujeres. Eso. Está con nosotros nuestra querida psicóloga Luisa Madueño, bienvenida. Hola. Vamos a ver qué tal ha estado esto. Gracias, Luisa. Y sí, muchas, como hemos dicho, pues suprimos estas conductas machistas día con día, micromachistas, desafortunadamente también. ¿Y cómo podemos responder hasta este tipo de comentarios? Está muy integrada y México es una cultura totalmente machista que ha sido mamada por nuestras madres, incluso perpetrada por ellas mismas. Todavía no es delito la gran mayoría de situaciones machistas, solo violencia familiar en México. Entonces, no es como tenemos... Hay una línea de violencia familiar, pero no es como en otros países que esto ya puede ser un delito si tú escuchas un comentario machista. Entonces, pues empieza por primero el conocimiento, porque a veces está tan normalizado que no sabemos que puede haber un comentario, actitud, comportamiento machista. Es súper grave, ¿no? No lo detectamos, ¿no? O te hacen el comentario y no dices nada porque pues calladita te ves más bonita. Esa estúpida, esa frase tan... Oye, y también es muy generacional, ¿no? A mí me ha pasado con mi papá, que adoro y respeto, pero él tiene de repente estos comentarios que a mí ya me brincan muchísimo. Y para él es normal. O sea, nos toca como generación decir, eso no está bien, hay que desaprenderlo. Totalmente. Y no lo hacen con maldad, ni por hacerte sentir mal, ni mucho menos menor que ellos, ¿no? Simplemente está generalizado y es una conducta que se ha transmitido por generaciones que la mujer tiene un rol menor respecto al hombre, falta de derechos, y por eso es que se está haciendo todo este movimiento. Claro, y lo hemos dicho, o sea, de pronto también los mismos hombres no lo hacen justo por mala onda, pero hay que decirlo. O sea, tampoco regañar, porque entendemos muchas veces que es algo que es producto, no nada más del papá, de toda una dinámica familiar que muchas veces, como dices, es la mamá la que es la primera que dice, levántale los trastes a tu hermano. Sí, fíjate que soy muy partidaria de escoge tus batallas, pero en este caso, aquí no. O sea, aquí sí se tiene que hablar, dar conocimiento, informar y poner límites, porque si no esto se va a continuar. Y luego alzas la voz, ya hacen redes o como sea, y una mujer me dijo a mí, es que qué poco elegante que hayas puesto eso. Ah, cálmate. Una mujer. Sí, 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 sí. Claro. El mono es muy elegante. Oye, vamos a sacar... No, pues a lo mejor no, pero pues estaba haciendo una denuncia, pues. Ah, claro. Sí, y si un hombre lo hubiera hecho, qué valiente, qué líder, qué bien. Pero yo qué poco elegante. Nosotras mal. Vamos a sacar unas situaciones muy comunes de nuestro bowl. Voy a empezar yo, ¿está bien? Dice, es el número tres. Está... ¿Qué? Que sí. Está en este puesto. Debe de salir con el jefe. Ah, típica. ¿A quién se está tirando, no? Y sabes que casi siempre lo dicen las mismas mujeres. Sí, 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 sí. No, pues la competencia. Primero hay que hablar con la persona, qué información tienes al respecto, contrastar con la realidad. Lo dices bajo un conocimiento de causa. La gran mayoría de las veces no lo es así, ¿no? Y entonces hablar sobre las actitudes también que puede tener esta persona, no lo sabes. Es muy grave que estés haciendo esa consideración. Entonces, sí, hay que contrastar a la persona y pedirle de favor que se abstenga de esos comentarios porque puede dañar enormemente a esta persona. Inclusive, aunque te conste. Aunque te conste. Exacto, no te tienes que meter con la sexualidad de nadie. Exactamente. Así es. Cada quien tiene sus herramientas. Fíjense, dice aquí. Ella maneja mal porque es mujer. Y yo les contestaría. ¿Y quién nos enseñó? Ah, no es cierto. Ah, no, 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 no. No, a ver, ella maneja mal, seguro. Es más, más como mujer manejando. La de adelante, el de adelante hace algo, seguro es mujer. O sea, lo piensas. O sea, qué horrible. O gritan. Está generalizando. Es cuando hablamos todos porque es mujer o todas las mujeres tal. Sí. Entonces, es una generalización donde a todo mundo le estás metiendo donde mismo y entonces sería, entonces todos los mujeres manejan bien. Nunca ningún hombre ha cometido un accidente. Claro, exacto. Entonces, ya vas contrastando, ¿no?, con estos conceptos para que la persona entre en razón de lo que está diciendo. Claro. Va a otro. A ver, número nueve. Dice, ay, si nada más haces la limpieza. Tan lo hable, ¿no? No hiciste nada, no hiciste nada en la casa de que estás cansada. Ay, Dios. Pues que esto me enoja. ¿Cambiamos? Dile. Sí, si quieres un día yo me voy a trabajar y tú te quedas limpiando y los niños, etcétera. Y que queda igual. Oye, ¿qué opinas de cuando te dicen, ay, guau, qué suertuda que tu esposo te ayuda a la limpieza, te ayuda con el que hacer con los niños? No, pues les toca. Somos equipo, ¿no? Claro. Oye, bueno, este uno. Ah, pues lo que decía Ani, seguro estás en tus días. Ay, es que me choca. O sea, cualquier cosa que tengas un argumento, una emoción, es hormonal, ¿no? Claro. Claro, ¿qué dices? ¿Qué decimos? Bueno, entonces aquí hablamos, tú todos los días estás en tus días, o entonces tú cuando te enojas, ¿en qué días estás? Exacto. ¿No? Hablando sobre las hormonas, pero sobre todo de, oye, estás siendo muy grosero con tu comentario. A veces no tenemos que siquiera dar toda la información, simplemente te pido de favor que respetes, ¿no? Mis emociones y como yo las estoy manejando, ¿no? Tú nunca sabes qué es lo que cada quien está pasando, igual que un hombre, que también tienen sus días, ¿eh? Los hombres también los tienen. Todos tenemos un día en el que estamos más, este, a lo mejor... Vulnerables, ¿no? Exactamente. Como un jarrito de tlaquepaque. Sí, pero hasta son tus días. Ay, sí. Y a qué desagradable, ¿no? Le puedes contestar. Ok. Vamos a ver, esta es la número ocho y dice, mejor vete a lavar platos. ¡Uta! ¡Uta! Esa orde. Después de usted. ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices? Tú vete a lavar el hocico. Sí, con jabón. Claro, hablando, oye, esa no es mi única responsabilidad, eso también puede ser tu responsabilidad, ¿no? Otra vez hablando sobre que tu comentario es bastante agresivo, agresivo me está limitando una actividad como mujer en la cual consideras que es lo único que sé hacer y entonces pedirle, porque repetimos, la mayoría de las veces la persona que lo hace no es como para agredir o porque cree, a veces sí porque está normalizado, porque escuchó en su familia que así lo hacía su padre, pero es empezar a dialogar y a decirle, te pido que no hagas ese tipo de comentarios, me hace sentir mal, me está reduciendo a una actividad, es machista, sobre todo si hay niños, ¿no? Y también depende cómo te lo, en qué contexto te lo están diciendo, porque vete a la fregada, vete a lavar platos, híjole, si es una agresión. O la de los días también, es el insulto. Bajo cualquier contexto va implícito ahí la agresión de todas maneras. Tenemos una última, el día del número 7, y te hace falta un novio. ¿Qué tal es, Luisa? Esa es durísima. Claro. Lo dicen más feo. Sí, claro. Yo lo leí diferente. Imagínense las otras formas horrorosas de decir... A ti te hace falta más cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si tenemos más cerebro, o sea, si aquí nos hace falta competir en qué es lo que necesitamos, otra vez en lo mismo, ¿no? ¿A qué me estás reduciendo? ¿Sobre qué estás poniendo mis derechos, mis necesidades y mi lugar en el mundo? Exacto. Y también dice, es la mujer mal... Ajá. Sí, por el mal. No, pues no hay que dejar que nos hagan eso, esos comentarios hay que decirlos. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa.